Llegó el momento de cambiar tu vida. Deja de estar sufriendo emocionalmente por culpa de tercera persona. Así que busca una forma de resolver tus problemas familiares y ven con José Candelo como otros han tomado sus decisiones y han tenido buenos resultados. Así que te espero aquí con José Candelo. Si tú tienes problemas, José Candelo tiene muchas soluciones. Aparte, si tienes problemas de salud, ven y visita a Herbería San Miguel. No importa la enfermedad que tú tengas. Ven y pregunta por el producto que tú necesites. Que aquí estamos siempre para servirte. Con los mejores servicios y a mejor precio. Con los mejores servicios y a mejor precio.